Hola amigos de reality chismes y más, amigos se hizo un problema grandísimo después de que Laura hablara con Osvaldo Ríos y este le comentara que él jamás había pedido que a Laura no se le sirviera de comer o que se le hiciera a un lado para que ella solo hiciera sus cosas a pesar de que si lo había hablado con Nacho, ante lo cual Laura ya se notaba distante con Cervón y Rafael Nieves y es por eso que cuando Laura vio que Cervón había sido salvado decidió no acercarse a recibirlo o abrazarlo como se esperaba y en cambio se mostró indiferente, acto seguido Laura empezó a llamar traicioneros a Cervón y Rafael Nieves y le pidió a Daniela Navarro que se alejara de ellos ya que no debía de confiar más en estas personas, pero eso no es todo ya que al regresar las cámaras a la transmisión 24-7 se veía que Daniela le reclamaba a Laura que le haya gritado en frente de todos y es que la causa aparente de esto fue que la peruana sintió que al salir del son Daniela la buscó para un abrazo así como en ese momento Rafael y Cervón y le pidieron a Laura que contara lo que Osvaldo había dicho de ellos, pero Osvaldo que estaba cerca no soportó que se hablara de él cuando estaba a unos metros presente y se hizo de palabras con Cervón y y amigos ¿cuál fue la conclusión de esto? pues la supuesta familia azul fue incapaz de defender a Osvaldo Ríos y en cambio se les vio evadir su responsabilidad sobre este tema de querer hacer a un lado a Laura con el tema de la comida y el presupuesto y en cambio no aceptaron que ellos mandaron de los portavoz Osvaldo sobre lo que tramaban en la casa pero eso no fue todo ya que Lewis y Nacho al verse desprotegidos y New York a fueron enfrentados por Rafael Nieves sobre esos problemas ellos quedaron callados ¿Qué tal amigos? se vienen semanas fuertes y de cambios en la casa de los famosos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!